Los Yuguri Mueve tu cuerpo sin descansar Bailando al ritmo hasta el amanecer enredados Sin dejar de bailar, la música nos llama Vamos a enloquecer Bailando, bailando sin parar Todos juntos vamos a gozar Las luces brillan, la pista vibra Bailando, bailando hasta el final Hasta el final Los Yuguri Hasta el final Chara, chara Sácala, sácala a bailar Diviértete con ella sin parar Poniendo la cadera sin tempran Esta noche el ritmo nadie lo puede igualar Mueve tu cuerpo sin descansar Bailando, bailando sin parar Todos juntos vamos a gozar Las luces brillan, la pista vibra Bailando, bailando hasta el final Hasta el final Bailando, bailando sin parar Todos juntos vamos a gozar Todos juntos vamos a gozar Las luces brillan, la pista vibra Bailando, bailando hasta el final 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 Hasta el final